Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas, hoy quería hacer un vídeo súper corto pero muy importante para el flujo de trabajo a la hora de exportar las fotografías de Lightroom. Bien, primero vamos a echar un vistazo a la carpeta original donde están estas fotografías, pues está aquí y en esta carpeta todo lo que hay son archivos RAW, son 227 fotos y aquí tenemos, bueno, en total 228 porque he hecho una copia de una, pero de ellas las seleccionadas son 37 y son las únicas que yo voy a exportar porque las demás no me sirven de nada. Bien, las tengo todas editadas, retocadas, seleccionadas y clasificadas con estrellas porque me gusta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es botón derecho, exportar, esto ya lo conocéis, lo sé, vamos a exportar y lo primero que voy a hacer es primero seleccionar misma carpeta que la fotografía original y luego colocar en subcarpeta que la voy a llamar DNG. ¿Qué hace esto? Pues esto me va a crear una subcarpeta dentro de esta carpeta que se va a llamar DNG y dentro, ¿qué es lo que vamos a meter? Pues sí, los archivos DNG. Seleccionamos ajuste de archivo, seleccionamos que sea archivo DNG, cámara RAW, la versión más alta que te permite, previsualización de JPG, tamaño mediano está bien porque esto no influye a la foto real, es simplemente una previsualización. Incrustar dedos de carga rápida, pues sí, para que se abran más rápido. Incrustar archivos RAW originales. Esto significa que aparte de los ajustes va a guardar también los archivos RAW originales y yo podré quitar todos los 227 archivos RAW y puedo guardar sólo estos con sus ajustes actuales. Bien, abajo no hacemos nada, aquí le damos a añadir y esto lo llamamos DNG para que en el futuro podamos utilizarlo con más facilidad. Le damos a crear y exportar. Mientras esto se va exportando, no tengáis miedo de hacer otra exportación simultáneamente, Lightroom puede soportarlo. Le damos al botón derecho, exportar y cambiamos de DNG a alta resolución. Bien, ahora de DNG pasamos a JPG, esto lo desactivamos, calidad 100%, límite N1, SRGB para asegurarnos de que esto se va, estas fotos se van a ver bien en cualquier red social o medio. Resolución 300 píxeles por pulgada, nada de límite aquí en cuanto a la resolución de la foto y le damos otra vez añadir, lo llamamos alta resolución, crear. Por cierto, estos van aquí, por si no lo sabéis. Le damos a exportar y luego le damos botón derecho, exportar. Es la tercera exportación que vamos a hacer y de alta resolución lo cambiamos a, yo lo llamo reducidas. Bien, ¿qué es esto? Pues esto es también un JPG pero que lo limitamos a, en mi caso, 700K porque me gusta más y le ponemos un límite de píxeles de 1500 de ancho o de largo. O sea, el lado más grande va a ser 1500 píxeles, ¿de acuerdo? Y esto es para las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque, a ver, reducidas. Esto lo creo porque, primero, si quieres subir una foto en muy alta resolución en Facebook, por ejemplo, Facebook te la reduce y en realidad se ve menos incida con menos calidad y los colores incluso un poquito peor. Y aparte de eso, tardas mucho más en subirlas. Sin embargo, si tú las reduces y les das un tamaño más pequeño, lo que consigues es que se suban más rápido y aparte de esto, se ven más nítidas y mejor, ¿de acuerdo? Y también se pueden pasar al móvil. Yo, todas las fotos que estén reducidas, toda esta carpeta, le voy a poner un título más claro y la voy a meter en mi carpeta del móvil, de fotos de móvil, donde yo meto todas las colecciones de fotos que haya hecho interesantes. O sea, no todas las fotos que haya hecho buenas, sino las buenas que me gustaría mostrar. Pues por si conozco a alguien y le quiero contar algo sobre lo que estoy haciendo, bueno, pues tengo una sesión de preboda, ¿verdad? Esto realmente es mi móvil. Ahora mismo está conectado, tengo unas... Oye, ¿y haces fotos de coches? Pues, hombre, no me dedico a ello, pero sí que hago alguna foto de coches. ¿Qué más da? ¿No? Tener un poquito de variedad. Luego, vale, pero de boda, ¿qué haces? Bueno, pues aquí tienes algo de boda, ¿sabes? Y esto para mí es importantísimo. Quiero tener una carpeta con las fotos de cada sesión buena. Entonces, la carpeta reducidas la voy a copiar luego en el móvil, aparte de subir todo lo que hay dentro a Facebook. DNG es como una copia de seguridad. Luego voy a borrar todos los archivos RAW. Y luego, alta resolución es una copia de seguridad de los archivos ya exportados en JPG de alta resolución. Y si os fijáis, en Lightroom, ahora mismo está haciendo la exportación de esas tres exportaciones simultáneamente. ¿De acuerdo? Si habéis seguido mis pasos, vais a conseguir lo mismo. Simultáneamente está haciendo las tres exportaciones, podéis dejar tranquilamente al ordenador que lo haga. Y si es de noche, y si estáis editando unas fotos de boda, pues son muchas fotos. Podéis dejar que el ordenador haga las tres exportaciones simultáneamente. Te vas a la cama, por la mañana te levantas y está todo hecho. Da igual si son mil fotos o mil quinientas. Y lo único que tenéis que recordar es que ya hemos creado los ajustes preestablecidos de exportación. Si vamos a exportar es que no hace falta ni ir a exportar porque ahora tenemos alta resolución, DNG y reducidas con los ajustes que más nos gustan. No tenemos que ir pensando en, a ver, ¿cómo lo pongo esta vez? ¿Qué calidad le pongo? No, es que ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y esto nos reduce el tiempo de trabajo muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo único que quiera es esperar hasta que Lightroom acabe con la exportación de estas fotografías y después borrar los archivos RAW. Subir las fotos en Facebook, grabarlas de alta resolución en un CD y borrar los RAW. Este es mi flujo de trabajo a la hora de acabar una sesión fotográfica. Espero que os haya servido, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Chao.